En el corregimiento Bocas de Rosario, jurisdicción del municipio de Puerto Vilches, Santander, fue capturado un hombre por violencia intrafamiliar. El sujeto, identificado como Fernel García Mercado, habría agredido a su pareja sentimental identificada como María Isabel Pérez Mejía. Esto lo hacía con un madero en diferentes partes de su cuerpo. Miren cómo ese hombre que está allá loco, miren cómo suele, pobre señora. Miren. Ya, miren, quédate quieta, quédate quieta. Como pueden ver, aquí estamos en la comunidad reunida tratando de recuperar a los niños. Esa mujer, con diferentes moretones en su cara y en su cuerpo, fue hallada fuera de su casa, sin poder moverse por las heridas causadas por este hombre. Mientras tanto, el presunto agresor con un machete en su mano sostenía a uno de sus hijos, tomándolo como rehén para que no lo atraparan. En este caso no podemos hacer nada porque qué tal que nos jode un niño. Ah, porque me están diciendo que me van a matar. No le estamos diciendo eso, no le estamos diciendo eso. Le estamos diciendo, le estamos diciendo, entréguenos los niños, entréguenoslo. Lo vamos a entregar. Entréguenoslo y se encierra otra vez. Entréguenoslo. Lo vamos a entregar. Entréguenoslo los niños y se encierra otra vez. Sí. Ah, porque ese escudo, porque ese escudo trae a los niños. Sí, claro, porque me van a matar. ¿Quién dijo que lo iba a matar? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo que lo iba a matar? Lo vamos a entregar. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo que lo vamos a entregar? Debido a la gravedad de sus heridas, la víctima fue trasladada hacia un centro médico en donde ingresa con pronóstico reservado, presentando varias heridas como politraumatismo, agresión física, violencia de género, traumatismo genital, traumatismo pélvico, herida múltiple en la cara y genitales, traumatismo moderado de sacrocráneo. La comunidad, ante el rechazo de estas acciones, tuvieron que amarrar a este hombre contra un árbol. Este es el momento cuando Ferney García fue aprendido por la comunidad. El agresor fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Puerto Wilches, Santander, en donde fue dejado a disposición de la Fiscalía para que un juez de la República defina su situación judicial.